¡Hola, Lunita! ¿Cómo está? Bueno, pues... Está. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. Ayer le repetimos el tratamiento, que es un poco fuerte, pero decidimos que aún no la jugábamos o se iba a morir directamente. Y no, no le dijo Patri que lo hiciéramos. Y ayer igual estoy hablando con Patri porque no sabíamos si llevarla al hospital. Y decidimos que dado que hay muchas posibilidades de que salga mal, se cae, necesita ayuda, meterla en un transporte y que se muriera solita en un hospital estando aquí bien cuidada, pues no... no... no lo queríamos para ella, que esté aquí con su familia, con Azahara... ¿Qué tal? Y bueno, hoy la verdad que se ha levantado bastante animada. No ha hecho falta la máquina. La ha levantado Edu con un poco de ayuda. Y ahora sí que está un poco más plof. Voy a tomarle la temperatura. ¡Loni! 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 ¡Oye, mire! ¡Qué, qué, qué! ¡Ven, queso! ¡Qué, qué soporte! Pues nada, que hay que seguir luchando y ver si ella... Nosotros darle todo el soporte que necesite. Y por tener toda nuestra parte, pero ella también va a tener que poner la suya. Y a ver si entre todos... Mucho cariño, ¿verdad, Luna? Mucho cariñito.